¡Hola! ¡Yeah! ¡Y el Marosaki! ¡Ey! ¡Sí, el micrófono! Escribe lo que sientes, en lo que dices, tampoco mientes. Poder, alma, todo valor, explica lo que ocurre en tu mente. Un ludo corazón, escondiendo un corazón, siente una sola sensación. ¿Escuchas? ¡Hola! ¡Su sufrimiento! ¡Un deber de ser maltrato! ¡Difol! ¡Te quedas de marido! ¡Esto es conmigo! ¡Me animo! ¡No desvanezcas! ¡Esto es solo el comienzo! Plasmando tu fuerza y tu alento en un solo riesgo. Aquellas jaulas, que parecían unas jaulas. ¡No son otras balas! ¡Mirate, chico! Te encuentras en el prólogo. ¡Tú eres grande! ¡Eres importante, no! ¡No es un momento! ¡Les damos un culo para estos chavales! ¡Les damos que lo hagan bien desde el principio! ¡Porque además estáis todos dormidos! ¡Y así cualquiera se piro a casa! ¡Así que ¡Cállate! ¡Me voy!